En el marco de un encuentro en Washington, el secretario mexicano de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, coincidieron en que la relación entre Estados Unidos y México está más fuerte que nunca. Desde mi perspectiva como secretario de Seguridad Nacional, la relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más fuerte. Estamos cooperando en una variedad de temas que han conducido a un refuerzo de la seguridad fronteriza para ambos países, más cooperación en seguridad, así como cumplimiento de la ley. El secretario de Seguridad de Estados Unidos destacó en ese sentido la relación económica y comercial entre las dos naciones, como ejemplo de los temas y lazos que unen a México y Estados Unidos. Está en nuestro interés que mantengamos fuertes lazos, que continuemos el diálogo, que no nos ofendamos y sigamos construyendo puentes, trabajando juntos. Osorio Chong, quien agradeció la invitación de Johnson, coincidió que los lazos entre Estados Unidos y México tienen una profundidad sin precedentes. La relación entre Estados Unidos y México está por encima de discursos, incluso de personas. Está consolidada hoy, como lo dijo el secretario Johnson. Es sin duda la mejor relación en la historia entre ambos países. Sobre las propuestas surgidas en el marco de las campañas presidenciales estadounidenses, Osorio Chong señaló que México no interviene en debates políticos de otros países. No entraremos en el debate con las personas, con los candidatos. Estaremos listos para establecer relación con quien decidan los norteamericanos que sea su próximo presidente. Entre los temas abordados durante el encuentro entre ambos funcionarios figuró el tema migratorio, incluida la repatriación de con nacionales mexicanos. El mes pasado, México y Estados Unidos completaron el proceso de actualización de acuerdos de repatriación a fin de mejorar la seguridad y la protección de las personas que son deportadas en nueve puntos a lo largo de la frontera entre los dos países. También tocaron el tema de la cooperación fronteriza y la situación de los migrantes procedentes de América Central. Aunque las intensas campañas electorales aquí en los Estados Unidos han incluido polémicas propuestas sobre seguridad fronteriza o migración, tanto los secretarios Osorio Chong como Johnson dejaron en claro que la relación entre México y Estados Unidos está en el mejor momento de su historia. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.